Hoy vamos a conseguir los coches más rápidos y caros de todo Minecraft Y los usaremos para competir en distintas pistas de carreras y ser el ganador Pero para conseguir el dinero de estos coches tan caros Primero tendremos que empezar con un coche de un dólar Y este es el coche de un dólar ¿Qué? ¡Es una caraca! ¡Es un 2.000! No, que es un retrete con volante No es un Skibidi De hecho, mi coche, el volante está pegado al coche Por eso vale un dólar, bro, es el más barato Claro, es el coche más barato Y de hecho, ¿cuánto dinero tenemos? Yo tengo exactamente un dólar Así que me lo compro y me lo llevo Y os preguntaréis para qué queremos un coche de un dólar ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para participar en la gran carrera Para conseguir muchísimo dinero, como veis ahí Y así poder comprarnos coches mucho más caros Así que vamos a probar este primer coche de un dólar A ver cómo lo hace en la carrera Venga, 3, 2, 1 Y empezamos ¡Eso va súper lento! ¡Me llevo yo las monedas! ¡Me llevo las monedas! ¡Me los llevo! ¡Me los llevo! ¡Me los llevo! ¡Me los llevo! ¡Eh! ¡Me los llevo 200 dólares! ¡Que le voy a dar 100 dólares! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Y Lucky Blocks! ¿Queda los Lucky Blocks? ¡No! 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 ¡Ay, creo que hay pinchos! ¡Los pinchos yo están seguramente paralicen! A ver, puedes pinchar que le demos la pinchos a esta velocidad ¡Claro! ¡Está poco lento! ¡Es bastante complicado! ¡Pero yo me llevo todas las monedas! ¡Eh! ¡Torre! 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 ¡Me he rebotado las monedas! ¡Vaya! 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 Me llevo todas para comprar el siguiente coche y no estoy pensando a futuro! ¡No estoy... ¡Torre! ¡Velocidad! A mi no me da una de Lucky Blocks creo, no me da nada! ¿Torre hago para tirar los ratones? ¡No! ¡No! ¡Es una banana! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Qué tienes! ¡Qué tienes! ¡Que tienes! ¡No! ¡No! ¡Me lo trae! ¡No! 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 ¡Qué! ¡Se me lo ha esquivado igualmente! ¡No! ¡Me están abslando! ¡La has pinchada la rueda! ¡La has pinchada la rueda al Almas! ¡Vale! Vale Tengo unas spinas, tengo unas spinas, tengo unas spinas ¡Tengo unas 10... ¡100 dólares! ¡No! 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 ¿Cómo es! ni tan mal, eh, papus LukiBloca, a ver que me toca Uy, casi, casi, casi Mira, mira, mira Me salió, me salió una bomba de gas Me salió una bomba de gas ¡Eh, que está haciendo trampa! ¡Víctor, que está yendo por donde no puede ir! Me ha sido una bomba de gas y la ha tirao Se ha quedado atrás Lentizo y doble espinas Lentizo y doble espinas, hasta luego pringao Ahí está la meta, vale, ahí está la meta Voy a llegar ya primero, he llegado a la primera Carrera con el coche de un dólar Estoy investigando un montón, tengo ya 2600 dólares Me estoy volviendo rico No, 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 no ¡Me ha robado el dinero! ¡Gané! ¡Gané! ¡Pero si has hecho trampas, seguro! Has hecho trampas No, 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 no ¿Qué haces? ¡Vamos! Se ha llegado Oye, Mario, si has perdido un coche de un dólar ¡Espero que no pierdas los coches caros! Lo bueno es que tengo para un coche caro Voy a comprarlo ¿Tienes para un coche caro? ¿Qué dices? Pero si no has pillado monedas Veamos que nos podemos comprar El siguiente coche es uno de... 10 dólares Este es el que se puede comprar, Víctor, que no tiene dinero ¡Yo me puedo comprar este de aquí que vale mil dólares! ¡El coche del aldeano! ¿Qué? ¿Es como una casa de aldeano? He hecho un coche ¿Vosotros habéis pillado el coche de cartón? Sí Pacho, ya me pillo este coche ¿Por qué me lo puedo comprar? ¿Habéis visto? ¡Ha valido la pena robar todas las monedas! A ver cómo es Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo A verlo, puedo ver qué tan grande es ¡Dios! ¡Ese enorme! ¡Mira tío, es un telescopio para mirarlo despacio! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero! ¡Toma! ¿Qué es esto? Es como el mío pero con forma de... ¿Pero ha visto el volante? ¡Si es todo de cartón! ¡Este coche es muy noob! ¡Papu! ¡Que noob! Pero yo creo que es más rápido que el otro Vamos a ver, vamos a ver qué tan rápido es Veamos cuáles son los más rápidos De hecho, espérate Me voy a dar cuenta de que solo por llevar este coche me da dinero ¡Mira dinero automáticamente! ¡A mí también! ¡Pues yo quedé un montón! ¡Venga, vale! ¡Vamos a ver cómo son estos coches en 3, 2, 1 y vamos! ¡Adiós! ¡Uh! ¡El mío va más rápido! ¡El mío va más rápido! ¡Hasta luego, pringos! ¡Esquivo todos los pinchos! ¡Esquivo todos! ¡Ahí os quedáis! ¡Pomba de gas! ¿Pomba de gas? ¿Pomba de gas? ¡Está haciendo trapas el baño para... ¡Ay, no, no! ¡Vale, pasa tú primero! ¡Pásale, venga! ¡Pásale! ¡Pásalo yo primero! ¡Pasa por aquí, pringos! ¡Hago trampas! ¡Hasta luego! ¡No, no, no! ¡FORMAS PRO! ¿Qué es esto? ¡Lentitud, lentitud! ¡Ay, tengo tres espinas! ¡Y pongo las espinas, pringos! ¡¿Qué?! ¡Se las han comido! ¡Se las han comido! ¡Vámonos! 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 Voy a ganar! ¡Ay, que no estoy pierdo el dinero, pero voy a ir pierdo! ¡Ahí está mi carro en la primera partida! ¡Ahí sigue tu carro! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Vámonos! 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 ¡Y tengo una bomba de gas! ¡Puntrizarla! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No tengo buena puntería! ¡No tengo buena puntería! ¡Da igual por qué voy a ganar esta carrera! ¡No es trampa! ¡Y la acabo con cinco mil dólares! ¡Vámonos! 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 ¡El mayor se había saltado una curva! ¡Pero igual eres más rápido, bro! ¡No se vale! ¡Pero por qué he conseguido más dinero! ¡Haber pillado monedas! ¡Pringaos! ¡Eh! ¡Pues yo me quedo aquí dentro a ganar dólares! ¡Yo también! ¡No ratones! ¿Yo voy a ver si puedo comprarme uno nuevo? ¡No! ¡El siguiente vale diez mil dólares! ¡Y solo tengo cinco mil trescientos! ¡Vale! Pues hay que... Vale, tengo que hacer como vosotros ¡Generar dinero desde el coche! ¡Vamos a generar dinero! ¡Y ya tengo diez millones! ¡No sé cuánto tendréis vosotros! ¡Pero seguro que no os podéis comprar el mío! ¡Es un huevo! ¡El coche yunque, chaval! ¡Mira este! ¡Si parece que este va a poder volar! ¡Me puedo comprar! La casa de Aldeano, el que tenía yo antes ¡Ese es el que me tengo a mí! Bueno, Mayo, yo te regalo el mío ¡Así no gastas dinero! Que lo tengo ahí aparcado ¡Porque ya lo voy a por el coche yunque! ¡Ahí lo tengo! ¡Tú serás tonto! ¡Si yo también tengo para el coche yunque! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah, la ratilla! ¡Qué tonto! ¡Ya lo sé! ¡Y el Mayo estaba ahí detrás rateando las monedas! ¡Por eso tiene dinero! ¡Vamos a probar estos coches en la carrera! ¡A ver quién gana Mayo! ¡Yo creo que este coche puede volar! ¡Tiene hélices y todo! ¡Pues vamos a hacer este coche despegar en 3, 2, 1 y vamos! ¡Es súper rápido! ¡Es súper rápido! ¡Es súper rápido! ¡Y pido los lucros y poco espinas! ¡Hasta luego, pringados! ¡Hasta luego, pringados! ¡No, loco! ¡Vale, vale! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡No volar! ¡No volar! ¡No sé controlarlo! ¡No soy un piloto! ¡No tengo! ¡No puedo volar! ¡No sé cómo volar este coche! ¡Tampoco sé cómo volar! ¡Cómo se vuela! ¡Pues el tío cómo va a volar! ¡Víctor! ¡Que se ve que hay! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ahí está aquí el peñin cansado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Papu me saco! ¡Soy un buen amigo no como el Víctor! ¡Papu yo te salgo! ¡Ya no me importa la tercera! ¡Sácame, sácame, sácame, sácame! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, papu ya salí! ¡Gracias! ¡Vamooos! ¿Has visto como soy buen amigo de como el Víctor? ¡Papu! ¡Y apapato me ha quedado, no te lo logra seguir! ¡Gano yo! ¡Vamooos! se compensa con que ayude al mayo, que si mayo si, se compensa, a ser en primer lugar ¿sabes en que se compensa? en que he ahorrado dinero de hecho si, ¿cuanto dinero habéis ahorrado? porque cuanto ganemos más dinero podremos ser pilotos mucho mejores y comprarnos otras pistas mira aquí está la tienda de pistas, vamos a la pista más pero como esta, vale 200 mil dólares, 300 mil o hasta 500 mil tenemos que seguir consiguiendo dinero y para eso tenemos que seguir mejorando los coches vamos a ello, pero el siguiente que hay es un coche de baño ¿qué es esto? es una bañera este vale 100 mil dólares, pero si tengo 16 mil hay que farmear dinero del coche ya está todo farmeado, ya me lo puedo comprar, 100 mil dólares me lo compro y el Víctor ¿cuál se ha comprado? ¿tú te has comprado de 100 mil? si, si, yo de 100 mil ya es que ya con el coche, yo aunque se farmeaba mucho dinero rápido ya no he comprado ninguno y aprovechado el muestro para dinero, para dinero como no, el Víctor siempre un coche por detrás pero bueno, vamos a ver si este coche es más rápido el de Víctor ahora en 3, 2, 1 vamos el más rápido, el más rápido, va volando va súper rápido, chaval Dios, es el más rápido vámonos, vámonos, vámonos ahhh, 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 que luch aflo para el Instituto, y me ha dado un mareo, tonto no, 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 no no sigue el tonto ¡Se ha pillado mucha ventaja, oí, no! por no darme cuenta, me dan el espino, no me dan los pinchos ya lleva mucha ventaja, soy topisimo vaya, se ha pinchado no, 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 no tengo que poder pinchos de Víctor tengo que poderle pinchos tengo una bomba de gas, tengo una bomba de gas es una rata, es una rata, es una rata le eché la campilla pues pillo más lucky blocks, pillo más lucky blocks hasta luego no, me ha adelantado no, pero el mío es más rápido no, 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 no ¿qué? Voy al mío para farmear dinero y así podría por el otro Ahí ya está, 200.000 de dinero Me voy de este coche ya, me voy, vamos a ver que me puedo comprar Dicho no chicos, podemos ir a la siguiente pista Así que vamos a la siguiente pista porque ahí podremos ganar mucho más dinero Así que vamos, compramos la siguiente pista a comprar Ahí me quedo pobre Y aquí nos tepea la pista y como veis nos han regalado 250.000 dólares Solo por desbloquear esta pista Y con esto nos podremos comprar el siguiente coche El coche más cheta de todos, el mejor El coche Ateni Mira, el destructor de coches Ateni Se los come a todos, sí, sí, sí Es el primer coche que te puedes comprar para seguirnos el ritmo Me encanta este coche Venga pues me lo pongo Es el mejor coche de todos Miradlo Es épico Podría ser mejor que fuera de Invictor, la verdad ¿Cómo va a ser de Invictor? Mola mucho más de Ateni Pero fíjate que parece como un dinosaurio Bueno, es verdad, también Y además si os fijáis que diera muchísimo dinero Para así poder comprar el siguiente coche Que es muy caro Este ya vale 500.000 dólares, eh Pero da igual porque completando esta carrera Seguro que conseguimos mucho dinero Así que ponéis en vuestra posición Y empezamos en 3, 2, 1 Y os quedáis pringos Hasta luego Me llevo la moneda Me llevo yo la moneda Sí, el lookyblock, el lookyblock también ¡Uh! ¡Ademelo de vida! Este va súper rápido Este sí que va rápido Papus, venga Y mira que saca la lengua el coche ¿Cuántas monedas? ¿Cuántas monedas? Cuidado, el treserito No No, no, no me metas Yo lo voy a limpiar ¿Qué? ¿Qué? ¿What a... ¿Qué? No sé, no entiendo nada ¡Le tiro una moto! Me está recortando, me está recortando Lo he hecho muy bien Lo estaba haciendo muy bien ¡Ay, necesito los libros para que... ¡No! ¡Ha puesto pistas! ¡No, no, no! ¡Me he pinchado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, que no gano, que no gano! ¡Ah, la bomba de gas, la tengo! ¡La bando! ¡A mí mismo! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡No se ha puesto a meter el camino! ¡Vale, lookyblock! ¡Y no! ¡Y no! ¡Ha sido el pato! ¡No! ¡No! Y lo peor es que aún no tenemos suficiente dinero para el coche del poni mágico! ¿Qué? 500.000 dólares, bro, bro, bro Este es el de 500.000 dólares, un poni mágico Pues a farmear Aquí sí que volará, yo creo Pues nada, hay que conseguir dinero, chicos, a farmear ¡Yo ya lo tengo para poder conseguirlo! ¡Que yo no! ¡Ahora ya! ¡Ahora sí, 500.000! Pero, chicos, no lo compres, no lo compres, no lo compres Tengo una idea, chicos Y si en vez de comprarnos el poni mágico Nos compramos la siguiente pista A lo mejor no da dinero, como cuando hemos venido a esta Sí, es verdad, verdad Vamos a comprar la siguiente pista, que me tiene muy buena pinta ¿Esto qué es? Parece como un traje espacial ¡La compramos! A ver cómo es la pista ¡¿Qué?! ¿Qué es esto? ¡Es una pista en el espacio! ¡Muy chulo! ¡Esa es la de Super Mario Kart! ¡Es verdad! ¿Y qué? ¡Manda el poni! ¡Tengo el poni! ¡Manda también 200.000 de dinero! ¡Bro! ¡Para reparar el siguiente coche! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No te haces todos los coches! ¿Tú tienes el coche o no, hermano? Tengo el de cartón, no me lo puedo creer, bro ¡Tengo el de cartón! ¡Ahora yo no se lo he andado! ¡Dios! ¿Cómo no te lo he andado? ¡Es miro bien en tu inventario! ¡Sí, no hay nada, bro! ¡Se lo ha bugueado! ¡Mejor! ¡Tendremos ventaja! ¿Quién ganará el coche de cartón del poni mágico? ¡Lo comprobaremos en 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Conseguí un montón de dinero! ¡Vamos, hay un montón de monedas! ¡Me está robando, Víctor, todas las monedas! ¡Yo quiero las monedas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto se está robando! ¡Yo estoy siguiendo el recorrido de las monedas para conseguir un montón! ¡Vámonos! ¡Madre mía, cuánto dinero voy a conseguir! ¡Yo sé que lo voy a conseguir, hermano! ¡Y lo mejor de todo, Víctor, Víctor, párate, párate! ¿Dónde está Mayo? ¡Allá voy, papu! ¡Aguante! Vamos a hacer esto un poquito justo, Víctor. Vamos a esperar a Mayo. ¡Vamos a esperar a Mayo! ¡Vamos a esperar a Mayo! ¡Allá voy, papu! ¡Allá voy, papu! ¡No me dan cuenta! ¡Ahí está cantando a los pinchos! ¡Corre! ¡Me subo, corre! ¡Me subo! ¡No, no, me ha adelantado! ¡Me ha pinchado! ¡No, no, no! ¡Mayo se ha caído! ¡Mayo se ha caído! ¡Me pilló las monedas! ¡No! ¡Tú eres tonto, Víctor! ¡Y ahora cómo ha pasado! ¡Lo he puesto al revés, perdón! ¡A ver, alguien tiene que pasar! ¿Pero quién pasa? ¿Tú o yo? ¡Tú, tú, tú quieres ser más rápido! ¡Me he quedado pillado! ¡Para ahora paso yo! ¡Me he quedado pillado! ¡No! ¡Ahí está! ¡Me he quedado salido! ¡No pasó! ¡Vamos! ¡La carrera del espacio la va a ganar mi poni mágico! ¡Corre, mejor, maldita sea! ¡No! ¡No fue decisión de todas las monedas! ¡Que vuelvo rico! ¡Porque solo vas a por las monedas! ¡Es verdad! ¡Me has pillado la curva! ¡Pero por qué yo quiero conseguir el coche de un millón! ¡Me da igual el coche de un millón! ¡Yo quiero ganar la carrera! ¡A mí sí que me importa! ¡Yo estoy pillado hasta la moneda! ¡Tengo que ganar esta carrera! ¡Tengo que ganar a Víctor! ¡Víctor no me puede ganar! ¡¿Cuánto queda de carrera?! ¡Pero no! ¡Yo quiero vivir el final! ¡No quiero nada! ¡Yo tampoco veo nada! ¡Ya no lo doy del final! ¡Es que el end es muy raro! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Aquí le pillo la curva! ¡Le pillo la curva! ¡No! ¡Ahí está el final! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Gané! ¿Cuánto tienes Víctor? ¡91.000! ¡Te has quedado pobre! ¡Por no pillar ni una moneda! ¡Pero gané! ¡Sí que me puedo comprar el coche definitivo! ¡Y tengo que viajar a la pista anterior para comprarlo! ¡Preparad chicos! ¡Porque voy a comprar el coche de un millón! ¡Pensaba que sería más por eso! ¡Es como un retrete de oro! ¡Es un esquivirio de oro! ¡Sí! ¡Da igual! ¡Seguro que es muy rápido y está muy lleno! ¡Así que me lo compro! ¡Aquí está! ¡Y vamos a probarlo en la carrera! ¡Espacial! ¡Loco, loco! ¡Vamos a ver su tamaño! Tampoco es tan grande ¡Da igual! ¡Seguro que es muy rápido! ¡Seguro que es muy rápido! ¡Te lo robo, te lo robo! ¡Ahí estoy! ¿Me robo el poni? Bueno, claro ¡Da igual! ¡Te voy a ganar con el retrete de oro! ¡No podéis contra mí! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Si el retrete dorado! ¡O los ponis mágicos! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Tampoco soy tan rápido! ¡Tampoco soy tan rápido! ¡Pero da igual! ¡Soy más rápido! ¡Sí que has ganado por mucho! ¡Y se ha caído! ¡Sí que has ganado! ¡Qué es! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí tenéis! ¡Ven tan rápido que me comen los pinchos! ¡Pero ya estoy llegando al final! ¡Llego al final súper rápido! ¡Si es que parecía un mal coche! ¡Pero no! ¡Este vale un millón! ¡Tiene que ser un buen coche! ¡Y pillo a Lucky Blocks! ¡Estoy pillando todos los Lucky Blocks! ¡Me ha dado velocidad! ¡Me ha dado de todo! ¡Los pillo a todos! ¡Los pillo a todos! ¡Los pillo a todos! ¡No, no! ¡Me ha dado mareo! ¡No me ha dado mareo! ¡No me ha dado mareo! ¡No me ha dado mareo! ¡No, no, no! ¿Por qué voy tan mareado? ¡Me he pillado Lucky Blocks muy malo! ¿Qué? ¿Cómo me ha puesto esas barreras? ¿Qué? ¿Pero cómo me ha adelantado Victor? ¡Estoy un montón de espinas! ¡Tengo que cruzarlas! ¡No me ha dado mareo! ¡No me ha dado mareo! ¡No me ha dado mareo! ¡Tengo que cruzar estas barreras! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Ay! ¡Las paso! ¡Las paso! ¡Hasta luego! ¡No me veo! ¡Ni con trampa, bro! ¡Pero sigo mareo! ¡Sigo mareo! ¡No veo nada! ¡No veo! ¡Vamos! ¡Estoy la meta! ¡Estoy la meta! ¡Y gano! ¿Qué pasó contigo, Mario? ¡Ay, lo veo! ¿Qué pasó contigo, Mario? ¡Que te va a ganar a Phoenix! ¡Y llego a la meta! ¡Vámonos! ¡Con el coche de retrete dorado de un millón de dólares! Y si queréis que vayamos a la última pista, aquí queda una, dejad vuestro like y suscribiros, porque si llegamos a 100.000 likes, iremos a la última pista, ¡vamos! ¡Uy! ¡Y ya ha pillado Mario! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No me ha tirado demasiado! ¡No! 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 ¡No me ha tirado demasiado! ¡No! 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 ¡No!